¿Qué es la iniciativa de Jalisco? Este problema tiene que ver con los productores de leche. Ante el precio de la leche en polvo a nivel internacional, ha derivado en que productores de leche de Jalisco no puedan concluir su venta a las empresas establecidas en Jalisco. Hay que recordar que Jalisco somos la cuenca lechera más importante. Estamos hablando que nosotros prácticamente generamos poco menos de 3 mil millones de litros, que aporta más del 20% al consumo nacional, que implica mantener poco más de 16 mil familias jaliscienses. Por eso es importante que tomemos con mucha seriedad esta crisis en la que se encuentran los productores de leche. Y por esto, el día de hoy, esta iniciativa es un llamado a la justicia, un llamado a la solidaridad para con los productores de leche de Jalisco. Y la propuesta consiste en crear un fondo. Para que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, podamos establecer un apoyo de un peso a los productores. Eso no implica una entrega, digamos, física del peso, sino que se traduzca en un peso en apoyo, puede ser a través de algunos insumos para alimentación, para la sanidad, para la inocuidad, para la productividad. En fin, cuestiones que vengan a robustecer en este momento la cadena, pero ante todo, mitigar la crisis que viven los productores de leche de Jalisco. Es así que esta iniciativa tiene como finalidad... Se hace una solicitud al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco para que implemente un programa estatal en apoyo directo a los ganaderos que producen y abastecen los centros de acopio de la empresa Liconza. Mediante el cual la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco aporte un peso por cada litro de leche que Liconza adquiera a productores lecheros del Estado en todas sus regiones y que estén registrados en el padrón de proveedores de esta empresa Liconza.